Amandina la manera que você me toca la manera que yo siento sus ojos en cima de mi estoy desamparada en su presencia tu es el poder sobre mi y yo soy su escrava faça lo que quieras faça lo que quieras la vida la vida la vida es la vida es la vida es la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.